Hola nubecillas y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras Hoy, como veis por el título, os voy a recomendar libros para leer este verano Antes solía hacer este vídeo antes, pero la verdad es que con esta situación que hemos vivido estoy un poquito desubicada Además de eso, estoy más pálida de lo normal, evidentemente, porque no he salido nada a la calle y no hay piscinas, ni playa, ni nada por aquí cerca Eso no quita que no podamos disfrutar del verano de una forma distinta, hay que adaptarse a las circunstancias Y qué mejor manera de hacerlo que con unas buenas lecturas Así que, allá vamos La primera lectura que os quiero recomendar es Rojo, Blanco y Sangre Azul Es un libro del que os he hablado bastante este año en el canal y en las redes sociales Pero realmente es un libro que he disfrutado muchísimo Además, ahora que estamos en toda la temporada del orgullo, creo que es una lectura perfecta para estas fechas Es una historia ya esternillante, en la que yo, bueno, me lo pasé súper bien, reí un montón Pero también tienen sus toques un poco emotivos Además, los dos personajes principales, Alex y Henry, son tan distintos que, no sé, como que se ven envueltos en situaciones bastante peculiares Bastante curiosas, divertidas y sobre todo muy entretenidas de leer Así que, si os gusta el New Adult o si queréis hacer alguna lectura que trate temas LGTB, esta os lo recomiendo un montón Seguimos con otra recomendación contemporánea Esta es La raíz cuadrada del verano, escrito por Harriet Goethe Habkut Bueno, yo estoy mezclando ya el alemán y el inglés, porque why not Este libro lo leí hace un par de años ya y lo tenía un pelín olvidado Este libro lo leí hace un par de años y la verdad es que me gustó, pero me pareció una lectura como rara Rara en el sentido de que tenemos una protagonista, Goti, que está viviendo un verano bastante interesante y peculiar en su vida Es un verano como clave, hace como una especie de viajes en el tiempo Que no queda muy claro si es que son flashbacks de Yavid o es que realmente existen esos viajes de forma real, ¿no? A mí lo que más me gustó de esta lectura es que tiene ese toque como de realismo mágico En el que suceden cosas como fantásticas y mágicas, pero están muy enmascaradas con la realidad Además trata temas importantes como por ejemplo la pérdida, la nostalgia y sobre todo el aceptar, ¿no? Un poco la realidad, precisamente, lo que me parece un poco como curioso Y nada, pues si tenéis la oportunidad de leerlo yo lo recomiendo un montón Otra lectura que os recomiendo muchísimo si sois fans de la fantasía y sobre todo de la fantasía distópica Es que no sé muy bien cómo llamar este tipo de libros Os recomiendo La biología de una canción salvaje Espero haberlo dicho bien porque me confundo los dos títulos De Victoria Schwab Yo conocí a la autora por estos libros que además fueron de mis mejores lecturas del año pasado Y es que me encantan Me parecen unos libros súper oscuros Pero muy bien construidos con unos personajes muy emblemáticos Muy contrarios, muy contradictorios No ya entre sí, sino entre ellos O sea, dentro de cada uno de ellos mismos Aunque uno representa más como el lado bueno, los buenos Y el otro representa más como los malos Al final tienen una lucha interna bastante interesante Y me parece que al final el conjunto, el ambiente Todo ese escenario distópico Pero con la fantasía a la que aluda el autor al incluir por ejemplo los monstruos Me parece que hace unos libros como súper bien construidos Y que os recomiendo un montón leer Y que además pues no es como una saga enorme de libros O una trilogía Que a lo mejor muchas veces no nos apetece como meternos en esos jardines Así que os lo recomiendo muchísimo Volvemos a las historias contemporáneas Porque para mí son las perfectas para leer en verano Ha sido una de mis lecturas de cuarentena Y me parece una lectura entrañable Con unos personajes muy realistas Y además en un entorno con una serie de sucesos Muy actuales Ya que se mete mucho el autor En el tema de los influencers Youtubers Y un poco lo que hay detrás Sobre todo en youtubers grandes ¿Vale? De las cámaras Y cosas así que no se ven Se hace una visión bastante interesante Y bastante curiosa De este mundo Además es de personajes Con diferentes opiniones Y diferentes formas de ver también esta situación Y sobre todo lo que más me ha gustado Ha sido toda la trama del cine Y es un libro que la verdad es que se lee súper rápido Y os recomiendo mucho para verano Otra lectura que os quería recomendar Es Las fuentes del silencio De Ruta Sepetis Este libro no lo he terminado todavía No me ha dado tiempo a terminarlo Antes de grabar este vídeo Pero estoy ya en los últimos capítulos Estaba gustando muchísimo Creo que va a ser de mis mejores lecturas Desde 2020 Y esto lo quería recomendar más Para aquellos a los que os guste También la ficción histórica O que ya hayáis leído a Ruta Sepetis O no lo hayáis hecho Y os apetezca hacerlo Yo la he recomendado ya mil veces en el canal De hecho me hace mucha ilusión Porque muchos me escribís Diciendo que habéis leído Algunos de sus libros Por mis recomendaciones Para seguir la línea De verdad Os recomiendo mucho leer este libro Lo primero Lo que más me ha gustado de la historia Evidentemente es que está ambientado En Madrid En España En los años 50 Que son como los años más duros De la dictadura de Franco Siento que no he leído Tanta ficción histórica De España De hecho ese es uno de mis propósitos De este año Sobre todo en esa época La primera mitad del siglo XX Que no sé Históricamente me llama muchísimo la atención Así que es muy curioso verlo Desde los ojos de una extranjera Como es Ruta Sepetis Y sobre todo con su narrativa Que es como muy directa También sencilla Pero que impacta mucho No sé cómo explicarlo Además de todo eso Trata el tema del robo de bebés Es un tema de estos Que se ha tratado siempre como Que no se ha tratado realmente Por temas políticos Y con la iglesia y demás Entonces me gusta mucho Que la autora se haya aventurado No solo a tratar el tema Sino a tratarlo Como una parte de la trama De esta época O sea es que me parece Genial Por otro lado deciros Que se nota Que la autora Se ha documentado muchísimo 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 En cualquier caso De verdad es una lectura Que os recomiendo muchísimo Si os gusta la ficción histórica Y si no os animo mucho A que os pongáis con ella Por la autora Por el tema que trata Y porque pues Está muy bien este libro Me encanta Y ahora voy a haceros dos recomendaciones Que no son libros Lo primero de ello Va a ser una serie de manga Muy cortita De la que os he hablado Hace poquito en el canal Y esa es Anohana A mi en verano Por ejemplo Me da como pereza Meterme en lecturas De trilogías y sagas Por lo general A lo mejor Leer una colección de manga De 20 tomos Pues ahora mismo No nos apetece Pero una historia cortita De 3 tomos Que se leen En un rato Es que os lo leéis Vamos Un día Si queréis Y otro de los motivos De esta recomendación Es que la historia Está ambientada En verano Tenemos el típico Grupo de amigos Que se Uff He visto como una especie De abejorro Así de gordo Que quería que estaba Dentro de la habitación Pero no Que luego Cuando se meten bichos Se meten como muy rápido En la casa Pero luego para salir Les cuesta Bueno Que estaba diciendo Ah si Nos encontramos con un grupo De amigos Bien obligados un poco A cooperar Y a juntarse otra vez Para cumplir el deseo De una de sus amigas De la infancia Que lamentablemente Falleció hace unos años Es una historia entrañable Que os hará llorar seguro Tiene desde un toque De nostalgia De la infancia De los veranos Con los amigos Mágico Y al mismo tiempo Entrañable Que suele acompañar Esas historias También tiene un anime De veintipocos capítulos Que lo podéis ver Si queréis Después de leer el manga Pero os recomiendo Leer antes el manga Y mi última recomendación Es la novela gráfica De Momo Esta no es la Momo De Michelle Ende ¿Vale? Aclaro porque hay gente Que yo creo que se confunde Como me pasó a mí Aquí tenemos a Momo Que es una niña pequeñita Que vive con su abuela En un pueblecito De la costa francesa Momo está un poquito triste Porque no está con sus padres Ya se va descubriendo por qué Qué pasa con sus padres En qué situación está ella familiarmente Digamos que no tiene un argumento Como contundente Pero al mismo tiempo Es como entrañable Y cuando empiezas a leer Quieres saber más cosas de Momo Dónde va Dónde viene Con quién va a hablar Qué le puede pasar En este verano Que narra Tiene momentos emotivos Tiene momentos muy tristes también Y de hecho al final Pasa una cosa que es como muy triste Entonces bueno Si os apetece leer algo Como distinto Con ese aire del verano En todo momento Y también pues una historia Entrañable Bonita De la que no hace falta Esperar gran cosa Ni tener unas grandes expectativas Sino simplemente Se puede disfrutar de ella Mientras lo van leyendo Y ya está Y bueno Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Os recuerdo que subo vídeos Todas las semanas Y que siempre os aviso Por redes sociales Que las tenéis abajo En la cajita de información También podéis darle like A este vídeo Suscribiros en el botoncito rojo De abajo Y dejarme por supuesto Un comentario Hablando pues no sé De esas lecturas Si las habéis leído O si no Que me recomendáis a mí Para leer en verano Y cualquier cosa Que queráis comentar Pero siempre con respeto No solo para mí Sino para el resto de nubecillas Aquí os voy a dejar Algunos vídeos del canal Para que les echéis un vistazo Por si os los habéis perdido Y aquí el globito Para que os suscribáis Si es la primera vez También que venís Si preferís suscribiros por aquí Y espero que estéis pasando Muy buen verano Dentro de las circunstancias Disfrutadlo Aunque sea en otras condiciones Y nada Nos vemos dentro de poco En un nuevo vídeo ¡Chao!